No, 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 nenas, digo, perdón, nene, por el centro. Yo soy la BD, la BD de un teatro de revistas, empecé siendo colista y como soy chicalista, aquí me ven de BD, de BD, de revistas. Tengo más plumas de nadie, lentejuelas que es lo bueno, y un montón de joyas faltas, que de lejos dan el ciego. Los hombres no me perdonan que no me muera por eso, pero estoy loca por uno que estudia financiero. Y el de piso me lo pago, pues también es mi botecario, y además de estar horario, uno se le vendió. Un, dos, tres, que en tonaje esté alta y brillante. Para ser tan inconstante no me va mal el amor. Porque soy amable, porque soy increíble, dicen que admirable, dicen que accesible, dicen que probable, dicen que posible Porque yo soy, yo soy la bebé, la bebé de un teatro de revistas Empecé siendo corista, como soy chicalista, aquí me ven de bebé, de bebé, de revistas De bebé, de revistas Es la bebé, es la bebé Soy la bebé, yo soy la bebé, yo soy la bebé, soy la bebé